¿Eh? ¿O no? ¿Qué personaje? ¿Eh? Yo no sé cuánto podría aguantar, ¿eh? ¿Siete horas? ¿Siete horas? Él hizo las siete horas seguidas, los jugadores una hora y seguían. Él se aguantó las siete horas. ¿Siete horas? No, no es lo mismo que de siete y siete, ¿eh? No, pero aparte puso musiquita, todo. Sí. ¿Cuál es ritmo? A ver, che, Gato, ¿de verdad le vino bien esto de que Vox y River sigan en la copa? La verdad que sí. Yo te he contado hoy, atrás de cámara, que me metí los goles de Boca como propio, porque... Decid, Gato, que se vio ya Boca. No, ya que sea tuvo más quilombo, como decías. No, ya que sea, bueno. La plata no puede volver. Este, dependerá de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de ganar. Bienvenido sea que ellos sigan en la copa, pero si nosotros no ganamos, por más que ellos sigan, no es que nada. Así que, pero mejor que sigan en la copa. Sí, Pepe, bueno, ya tengo la votación. Te voy a despechavar un poco con la votación, digo. Pero vos, ¿cómo lo ves este final de campeón? Realmente, desde afuera. Sí, está parejo. Pero me parece que... Si no me pasa, si no me pasa. No va a matar al gato, bro. No va a matar al gato. Pero igual me parece que va a definir mucho el clásico. El que gane el clásico, creo que va a ser el campeón. Pero ojalá que gane el gato. Andá, andá a votar, andá a votar. Andá a votar y que... No, rompá que salga en carísimo. Me quedó falta de vida. ¿Tragiste algo para cocinar o no? Pollo. Lo que haces es pollo. Lo único que haces es pollo. O sea, no. Eso es... Hasta ahí va a pasar a pollo. No, sushi también. Sushi también. Es crudo. Lo comprá y lo... Así con el día yo también. Ahora que me voy a cruzar por acá. Me voy a sentar un poco acá mientras... Sigo, bueno, vos Clemente, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Qué partido te perdiste? Sí. ¿Es bueno? ¿Cómo lo viste? Acá en televisión, ¿cómo? Aquieto, seguro. ¿Eh? No, no, para la hora y te la gole. No, estaba muy contento por el equipo, el rendimiento de todo. Que fue muy bien, ¿no? Creo que yo estuve alentando de ahí y empezó el partido para que nos mantenga el resultado que queríamos hacer abajo. Y creo que se cumplió. Empatamos. Y creo yo que después se lo pudo convertir en otros goles, ¿no? Bueno, la Copa Libertadores. Tenemos imágenes del resumen de la participación de los equipos en la Copa Toyota Libertadores. Realmente, por ahí, el que más pensábamos que iba a pasar o el que estaba con más posibilidades, Racing, se nos quedó afuera. Pero vamos viendo las imágenes y le vamos contando a la gente lo que sucedió con los equipos argentinos en la Copa.